Se mueve Dertizia, arriba Kessman, atención que llegó el remate, gol con la 10, gol Fernández, gol de Talleres Fernández, Fernández, el de la guía, la metió en el ángulo, no hay tu tía, Talleres le gana a Instituto, los 45 clavados de la parte inicial, un acero Fernández, el pibe que debutó en el clásico, miren qué gol. Imponente el remate, el despeje corto, la pelota de arriba que lo complica a Instituto una vez más, y Fernández, que estaba para el cambio, bambino, que no había gravitado, marca un golazo. Colón 3, Almirante Brown 0. Dertizia que lo habilita al alemán, se viene el segundo, me parece, nada más, se viene el segundo, lo tiene Gragio, se viene el segundo, Gragio, gol, 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 gol. De Talleres, Diego Garay, no era un espejismo, es una realidad, se viene el segundo, Talleres lo liquida a Instituto, a los 27, Garay, Talleres 2, Instituto 0. Certifica la victoria a Talleres, a través del hecho hombre de Newells, López por la derecha, va marcando el camino, Diego Gragio, que casi no la había tocado y tampoco la toca aquí. Asegura a Garay, y Talleres empieza a meterse en el bolsillo el clásico de Córdoba. Una defensa desmembrada, deshilachada, y con muchos... Veremos quién va, mostrame lo que no lo veo, ¿quién es? ¿El Rulo? Guerrero ¡Gol! De Instituto Guerrero, el capitán Tapas y caballeros Ganó el clásico Talleres Es el líder de la ciudad